bienvenidos al canal el blog de marco antonio caray pues que no se llamaba marco antono marco antonio gonzález música si se llamaba bienvenidos al blog de marco antonio este año que viene 2021 vamos a romper los esquemas y a cambiar de canal no de este canal sino en sentido figurado vamos a hacer algunas cosas diferentes esperemos que les gusten esperemos que les guste voy a hacer cosas que siempre he querido hacer y se las voy a mostrar bueno en este vídeo que todavía no cerramos el 2020 ya andamos por cerrarlo y ya queremos que se vaya porque fue un año que nos ha dado a todos para entender para aprender ojalá aprendamos pero bueno se viene en 2021 que sabrá dios como venga pero bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo es que está el estado de bajo baja california en semáforo rojo señoras y señores el semáforo rojo está activado en baja california porque los casos de coronavirus están al tope los hospitales según se dice están llenos totalmente llenos una misteriosa aparición del gobernador del estado baja california se supone que se contagió ingresó delicado de salud y al siguiente día salió en silla de ruedas curadito que rara yo quisiera ser gobernador también para que me dé el coronavirus y se me quite rápido pero bueno vamos a seguir continuando la información de qué está pasando yo voy a hacer unas compras necesarias y salida es necesaria porque voy a comprar comida y vamos a ver entonces cómo está el asunto con el coronavirus con semáforo rojo en el estado de baja california vamos a ver de qué se trata y eso es en la ciudad de mexicali qué tanto está caquear de esto no se vayan les voy a mostrar bueno de entrada de entrada de entrada vemos carros y gente por donde quiera no parece que en el estado de baja california pero especialmente mexicali exista el botón de emergencia rojo todo mundo anda en la calle miren de hecho es el yo vengo muy seguido para acá y hay más tráfico del que he visto en otros tiempos no es hora de tráfico todavía todavía se supone que la gente que está trabajando pues no ha salido hoy es el día de la virgen de guadalupe al parecer quizá eso los trae en la calle pero pero en fin de entrada de entrada esto nos dice mucho de lo que se ha visto en días pasados en esta ciudad de mexicali y su valle bueno pues lo que viene siendo aquí el estacionamiento de la tienda pues hay mucho carro en parte es de esperar porque es sábado es día que hay que comprar mandado a eso vengo yo a comprar comida esto sí es una actividad esencial se difícilmente van a encontrar estacionamiento como ahorita andan los carros vuelta y vuelta y para entrar a la tienda para entrar a la tienda hay una fila con una distancia de un metro y medio que es lo que se está haciendo pero es precisamente la negligencia de las personas lo que tiene en rojo esta ciudad y este estado porque las fiestas no paran las bodas no paran los 15 años los bautizos no paran nadie quiere parar con sus actividades fiestas particulares pedas este nada de eso ha parado yo he ido por el valle y veo los patios con sus mesas y todo el show para una fiesta pero luego las filas para el oxígeno a reventar también en fin vamos a ver cómo está adentro la tienda ahorita les voy a mostrar no dejan grabar pero a ver que les puedo mostrar cómo se ve adentro ya ando aquí adentro de la tienda y sepan ustedes que adentro si hay un control extremadamente en serio andan personas que se hacen pasar por clientes y si detectan que alguien entró por separado con trampa y que ya acá adentro se juntó se juntó con su familiar o lo que sea va para juárez va para juárez eso no no es de que me los hago tontos y entro y ya adentro me junto con mi pariente y así no eso no se hace no se permite así que cuidado porque si queremos que esto termine pronto entonces tenemos que hacer las cosas como se piden como se mandan así no haciendo trampita no y es que hay personas que hacen fila y por separado y vienen juntos no no y adentro los cachan juntos y esos son los que se les regaña y se les dice que respeten bien hecho bien hecho walmart pues ya salimos al asunto todo bien tomando las medidas necesarias protección todo les voy a decir lo que que vi y mi opinión acerca de eso con el respeto por supuesto de la gente que de hecho no voy a hablar de nadie no pero si digo algo como la plaza que vieron ahorita ustedes vieron una plaza que les mostré una plaza comercial un centro comercial les digo algo que se me hace curioso cuando arrancó esto de la pandemia los primeros meses o por ahí a la mitad se cerró todo se cerró todo o sea aquello parecía un apocalipto algo apocalíptico más bien y se cerró todo 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 la plaza estaba cerrada definitivamente cerrada y andaban unos hombres adentro disfrazados de 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 como de los minions así más o menos fumigando a más no poder y y afuera de la walmart un anuncio escandaloso de quédate en tu casa quédate en tu casa no salgas entre más salgas de escandaloso o sea que ya está gordo el anuncio estaba bien pues estaba bien pero pero se me hacía muy exagerado todo fíjense bien lo que les voy a decir ahorita que ahora sí el estado está en el botón rojo de emergencia el semáforo está más bien si en rojo esto es de emergencia ya o sea es crítico está abierta la plaza el cine está abierto todos los negocios están abiertos ya no está el anuncio de quédate en tu casa ya no está afuera de la walmart la tienda mis respetos para la tienda walmart que la verdad está con los protocolos de seguridad bien trabajando bien está prohibido que usted vaya a la tienda con su hija con su hijo y vayan juntitos a comprar cosas del mercado está prohibido porque debe de entrar sola hacer sus compras o solo hacer sus compras a irse a casa o a donde quiera finalmente cada quien hace lo que quiere y este y la tienda tiene personas ahí trabajando de tal manera que si detectan que alguien anda junto ahí con otro les advierten que se salga que se tiene que salir una persona y si hasta eso que hay mucha gente afuera esperando para entrar o mucha más esperando haciendo fila para pagar pero mientras tú andas comprando la tienda no está saturada eso me gustó muy bien pues nada amigos que que irónico y que incoherente o que contradictorio es de que mientras que la pandemia estaba en su apogeo o se creía que estaba en su apogeo y a lo mejor no o que se yo o más bien hubo un tiempo en el que cerraron todo y todo así una cosa es exagerada y ahorita que el estado se declaró en semáforo rojo hay más libertad de todo no entiendo no entiendo definitivamente no entiendo pero bueno aquí les dejo el videíto cuídense algo de información no cae mal siempre con el propósito de es algo bien nada tampoco así verdad pero hay que cuidarnos todos individualmente lo más que podamos abrazo no olviden suscribirse